Hola, mi nombre es Sofie Sierra y esto es Voces. Estamos aquí en CEU y realizaremos unas cuantas entrevistas a los estudiantes para ver a dónde irían de vacaciones, que no fuera playa, y dependiendo su lugar de origen, a dónde llevarían a los turistas a visitar. Quédense con nosotros. De aquí de México me encantan los proyectos mágicos. Tapalpa, Mazamitla, principalmente de Jalisco me gustan mucho. O es una buenísima idea irse a un parque de diversiones, no sé, como a Six Flags. Está padrísimo, la verdad, Six Flags en esta temporada. Sí se llena mucho, pero no, la verdad sí está muy padrísimo, vale la pena. Fuera de eso, tal vez, no sé, de México, el Castillo de Chapultepec. Aquí a Guadalajara, no, los llevaría a la biblioteca, al Instituto Cabañas definitivamente, al Cultural para que vean más o menos cómo se pone el ambiente, a Chapultepec también, obviamente. ¿Qué más? No sé, hay muchos lugares. Me gusta jugar gotcha, así que también lo primero que haría sería llevarlos a jugar gotcha también. Y al Parque Metropolitano. Mira, yo te recomendaría un pueblo mágico hermoso que se llama Tequila. Ustedes lo conocen, la verdad es que es súper famoso por su producción de tequila, obviamente. Está aquí a dos horas, está súper cerca y también Guanajuato, ya que es una ciudad súper colonial. Bueno, todo es muy bonito aquí en México, la verdad. Yo los llevaría, si quieren algo cultural, al Instituto Cabañas definitivamente. También los llevaría al Teatro de Goyado para algunas funciones de teatro, danza, música, etc. Y Chapultepec, todo el área del centro, la catedral y todo eso para que, bueno, es representante de Guadalajara. Me gusta muchísimo Chiapas, la parte de San Cristóbal de las Casas. Y es un lugar mágico, con las personas que son muy buena onda y la comida exquisita. A Machu Picchu, sin duda. Hay una parte, no está en Lima, pero en Cusco. Como está como a ocho horas, no, cuatro horas en avión. Cerquilla, no tan cerca, pero sí, más o menos. Está cool, está divertido. A Machu Picchu los invitaría. Yo creo que es un lugar con mucha nieve o algo con frío. Pues al Cañón del Sumidero, yo creo que San Cristóbal también. En mi pueblo, cuando va algún turista o algo así, pues las atracciones principales serían la del templo, que es algo de las cosas por las que más gente visita, andas, sus fiestas y la campana que tenemos ahí, que es la segunda más grande en todo el mundo. Definitivamente me iría a Mazamitla. Tú, como no eres de aquí, ¿a dónde llevarías a alguien que fuera turista? A la playa, a un museo que hay en Acapulco, La Quebrada o zonas así que son turísticas. ¿Y tú aquí en Guadalajara? Definitivamente lo llevaría al Teatro de Goyado, a los museos y al centro. Yo creo que a Chiapas, la verdad, me gustaría conocer. Yo a San Luis Potosí, a la Huasteca Potosina, ahí iría, si no iría a la playa. ¿A dónde llevarías a alguien en Barajas que fuera turista? Yo creo que a unos ríos que están por Jalapa. Aquí en Guadalajara le llevaría unas cascadas que están ahí en carretera, este, Tezistán. Son unas cascadas, son como cinco, ahí los llevaría yo, la verdad, está muy padre. Como observamos, Seú está repleto de estudiantes foráneos, los cuales nos cuentan unas alternativas donde vacacionar de afuera de playa. También nos cuentan un poco sobre sus lugares de orígenes y a dónde llevarían a los turistas a visitar. Yo soy Sophie Sierra y esto fue Voces. Gracias.